Seguimos en nuestra vida, alrededor de nosotros, seguimos con tantas injusticias, seguimos con la violencia, seguimos con las divisiones, seguimos con los problemas de las enfermedades, seguimos con luchas fratricidas, con ambiciones de poder, seguimos con la imposición de ideologías que no respetan la dignidad de la persona, que no respetan sus derechos fundamentales. ¿Cómo es posible todo eso? Pues sabemos muy bien que hace parte también del misterio del pecado, el misterio del mal que existe en el mundo, pero debemos animarnos con las palabras de nuestra Madre Santísima y recordar que está a nosotros, a cada uno de nosotros, transformar en realidad las palabras anunciadas por la Virgen María en el Magnificat. Toca a nosotros trabajar por un mundo más justo, no caer en la tentación de cometer injusticias con nuestros hermanos. Toca a nosotros de respetar la dignidad de cada persona, también de los que no piensan como nosotros, también de los que nosotros vemos como alejados de la iglesia y sobre todo de los más necesitados. Toca a nosotros construir una sociedad más fraterna, más solidaria con nuestro ejemplo y con nuestras obras, con obras de misericordia como las que se están lanzando también aquí en la diócesis de aguas calientes, porque ser santos es el verdadero desafío que tenemos nosotros como cristianos. ser santo significa, no es algo que no podemos alcanzar, lo sabemos muy bien, significa más bien poner en manos de Dios nuestra vida de cada día, nuestras acciones, nuestras obras para caminar en comunión, para tener siempre presente las necesidades de nuestros hermanos y responder con caridad, con amor, en un espíritu sinodal, porque todos hemos recibido la misma dignidad de hijos e hijas de Dios. Y también hemos recibido esta responsabilidad para trabajar juntos por el bien de todos. Entonces, la santidad de mi hermano, de mi hermana, también depende de mí. Nadie es una isla, tenemos que caminar todos juntos, ayudándonos a conocer mejor al Señor y a servirlo con más alegría, con más fervor.